Si no funciona vuestro disco duro y veis que se mueve el conector USB, este es vuestro vídeo. En este caso, el conector se ha deshordado completamente. Tendremos que sordar 10 pines, sin embargo, nuestro conector solamente tiene 6, porque 4 están partidos. Yo voy a utilizar el mismo conector, debido a la urgencia de la reparación, pero si tenéis tiempo, lo mejor es comprar uno nuevo. Usaré este flush. Este será el estaño que usaré, de 0,35 mm de diámetro. Con un sordador de 12 vatios, lo que hay que hacer es aplicar estaño a cada pad, intentando de que no se te junten. En el caso de que se junten, luego con malla de sordar se podrán quitar. Para la limpieza del flush, a mí me gusta usar este producto, aunque podéis usar cualquier otro alcohol. Aseguraros de que no haya ningún cortocircuito entre los pads. Aseguraros de que no haya ningún cortocircuito entre los padrines y 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 los padrines. Comenzaremos sordando las sujeciones. Aquí se necesita un sordador de 40 vatios. El mío es un JVC. Observar como al usar el flush, el estaño ha atravesado la placa y se ha quedado muy bien unido a la chapa. Ahora hay que hacer coincidir cada pin sobre su pad. Si hay alguno que está partido, yo lo que haré será hacerle un puente entre el pad y el pin con estaño. Voy a limpiar para comprobar. Voy a probar como ha quedado la sordadura. Ahí se me ha quedado uno de los que están partidos al que no le he hecho el puente. Debemos asegurarnos con un polímetro en continuidad de que no haya ningún cortocircuito entre pines. Si lo hubiera, una cuchilla como esta nos puede resultar útil para eliminarlo. ¡Suscríbete! 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 Antes del montaje vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Perfecto, lo ha reconocido, vamos a comprobar que lo abre... Bien, muy bien. Estos conectores USB 3.1 de los discos duros son muy falsos y con el tiempo suelen dar laverías. Yo lo que suelo hacer es fijarlos con silicona, de esa manera me olvido ya de problemas con ellos. Bueno, ya veis que tampoco es tan complicado devolverle la vida a vuestro disco duro. Un saludo, hasta la próxima.